Y ahora comienza tu programa favorito, Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya con ustedes, Alex DJ. Buenas noches, Puerto Rico. Esto es Puerto Rico gana. ¡Estamos en vivo! Te amo, mi amor. Te sientes precioso. Tú eres lo más importante en mi vida, siempre. ¿Está bien? Te amo, un besito. Te veo ahorita. ¿Te quedas conmigo o te vas? Estás precioso. Te cuela siempre que tú eres lo más importante en mi vida. ¿Está bien? Sí. Dame un besito. Te veo ahorita. ¡Estamos en vivo! Hoy, señoras y señores, también estamos en Instagram. Puerto Rico gana. Búscanos rápidamente para que vea lo que está pasando. Hoy la vamos a pasar espectacular. Quiero dar una información bien importante. Ya me invito al público televidente. Todos nuestros premios son entregados en vivo aquí en el estudio. Y si usted participa vía llamada telefónica, el premio se entregará personalmente aquí en las oficinas de Telemanía, aquí en Telemundo. Todos los premios se entregan aquí en Telemundo. No le haga caso a nadie que los llame. ¿Está bien? Vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores. Pero mira, mira quién está ahí. Alexandra Fuentes aceptó el reto. Alexandra, hoy vas a jugar conmigo. Alexandra, hoy vas a jugar contra mí y alguien en su casa va a ganar. Tú vas a participar por alguien, yo voy a participar por alguien, por 200 dólares. Te tengo que explicar bien porque la última vez no entendiste nada, pero hoy te voy a explicar bien. Y creo que el pelo que te pasaste el blower bien chévere se va a poner un poquito quinky. Así que vengo con Alexandra Fuentes, fuerte el aplauso. Vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores, con La Muralla por 1000 dólares. La Muralla, señoras y señores, llegó el momento de demostrar que ustedes y todo Puerto Rico gana con lotería electrónica. Hoy, como todos los jueves, vamos a ver quién se lleva los 1000 dólares de la promoción de verano de lotería electrónica. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil en premios que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con lotería electrónica. A los que están en sus hogares, todavía estás a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo sus cupones instantáneos, no premiados. Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Y en este momento, señoras y señores, vamos a comenzar con La Muralla. Y por aquí tengo a mi amigo Ángel. Fuerte de aplauso para Ángel. Ángel Correa. Ángel. ¿De qué pueblo? De Canóvanas. De Canóvanas. Ángel, ¿sabes qué hay 1000 dólares allá en La Muralla? Te voy a explicar ahora cómo es el juego, bien facilito. Voy a conocer al próximo participante. Luis, ¿de qué pueblo, mi amigo? Manatí. De Manatí. Luis y mi amigo Ángel. Esta es la situación, así es como el juego. Esta es La Muralla. ¿Ok? Usted va a tener una oportunidad. Coja la manita por ahí. Mi amigo Luis, coja la manita por ahí. Vamos a comenzar contigo, Ángel. Tú vas a tratar de sacar uno solito. Uno. Y después va a venir mi amigo Luis. El que tumbe, al final van a seguir saliendo los bloques, saliendo los bloques. Y Luis, Ángel, ven acá. Mira para acá, Ángel. Mira para acá, mira para allá. El que tumbe los globos allá arriba, pierde. El que tumbe eso allá arriba, pierde. Y el otro se gana los 1000 dólares. O sea que usted va a tratar de que usted no tumbe los globos allá arriba. ¿Estamos listos? 1000 dólares, ¿son buenos? Son buenísimos. Son buenísimos, ¿verdad? Luis, ¿1000 dólares son buenos? Buenísimos. Vamos a comenzar. Ángel. Comenzamos. Primer bloquecito. Dale por el mismo medio para que saques uno solito. Ahí comenzamos. La muralla por 1000 dólares de lotería electrónica. Ahí, ahí. Dale. Búscate otro. Si sale muy duro, dale el otro. Luis, dale con las dos manitas. Ahí, ahí. Dale. Ahí. Dale por el mismo... Ahí. Luis. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Le toca a Luis. Luis, recuerda que si tumbas eso allá arriba y se caen los globos, mi amigo Ángel gana los 1000 dólares. Vamos allá. Vamos allá. Si le das por el mismo medio, ahí está el truco. Ahí está. Ya cogió el truco, mi amigo. Muy bien. Ángel, te toca. Ángel, busca el más suavecito ahí. Busca el más suavecito. Son 1000 dólares en efectivo. Dale, dale, dale. Dale por acá, pa. Por acá. Por medio, ahí. Ahí por medio. Dale derechito, ahí derechito. Ahí está. Muy bien. Luis, te toca. El que tumbe los globos pierde. ¿Cuál está fácil por ahí? Está buscando mi amigo. Vamos bien, vamos bien. Ahí está. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ángel, te toca. Recuerda que si tumbas los globos, mi amigo Luis se lleva los 1000 dólares. La muralla por 1000 dólares. Busca el suavecito. Busca el suavecito. ¿Cuál tú crees que está? Mira. Está blandito. ¡Bien! 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 ¡Dale, Paz! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí. Ahí está. Ok. No pasó nada. Lo importante es que no se caiga lo de arriba. Luis, te toca. Luis, te toca. Dale, Luis. La muralla por 1000 dólares en efectivo. Suéltalo. Ahí está. Muy bien. Ángel, te toca. Ángel me tiene preocupado. ¿Qué? Ángel. Ángel. La muralla por los 1000 dólares. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí. Zumba, Yandel. Zumba. Ay. Luis, te toca. Luis, dale ahí mismo. Dale ahí mismo, pa. Luis, esta fila de abajo no juega. De ahí para arriba, dale. Míralo ahí, pa. Míralo ahí. Se está suelto ahí. Digo yo, no sé. Muy bien, muy bien. Ángel, te toca. Señora y señores, esto se está poniendo interesante. 1000 dólares en juego, 1000 dólares en juego, 1000 dólares en juego. ¿Qué dice el público? Ay, ay. Ay. Luis, el que tú quieras, papá, el que tú quieras. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ay. Viene, Ángel. Ángel, voy a ti. Cuidado, cuidado. ¿Cuál coge? ¿Cuál coge? Luis, te la puso difícil. Vámonos, Luis. Vámonos, Luis. Esto está a punto de caerse, señoras y señores. Está a punto de caerse. Oh, oh, oh. 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 Vámonos, Luis. Vámonos, Luis. Ahí está, ahí está. Ángel, te toca. Este juego está interesante. Lotería electrónica, 1000 dólares en efectivo. Vámonos, Ángel. Vámonos, Ángel. Vámonos, Ángel. Vámonos, Ángel. Míralo ahí, Ángel. Míralo ahí. ¿No? Vámonos, Ángel. Ángel, vámonos. Está analizando, está analizando, Ángel. Ángel, vámonos, Ángel. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, Ángel, dale. El que tú quieras, Ángel, pero le tienes que dar. Mira, mira, que vienen las noticias por ahí, dale, mijo. Se acaba el programa. Anda. Luis. Este juego está interesantísimo. Por 1000 dólares en efectivo. Un premio mayor. Ahí está. Luis, te toca. 1000 dólares en juego. El que tumbe los globos pierde. ¿Qué dice el público? Ángel. Vámonos, Ángel, vámonos. Vámonos, Ángel, vámonos. ¡Ay, ay! ¡Qué rayos! Vámonos, Luis, vámonos, Luis. Recuerde que son 1000 dólares. 1000, 1000, 1000 dólares en juego. ¡Ay, ay, ay! Este juego hoy ha estado interesantísimo. Vámonos, Ángel, vámonos, Luis, vámonos, Luis. Ahí está, ahí está, míralo ahí, míralo ahí. Me van a romper la mano. ¡Ay! 1000 dólares en juego, Ángel, te toca. Este está a punto de caerse. Vámonos, Ángel, vámonos, Ángel. ¡Dale, Ángel, dale! ¡Dale, Ángel! ¡Ay, ay! Mira para allá. ¡Luis! 1000 dólares en juego. El que tumbe los globos arriba pierde. ¡El ganador, Ángel! ¡1000 dólares en efectivo! ¡1000 dólares! Muchas felicidades y recuerda que Puerto Rico gana con lotería electrónica. ¡Felicidades, Ángel! ¡Vamos con los más likeados! Pero mira qué preciosuras hoy. Señoras y señores, el juego de los más likeados por 200 dólares en efectivo para participar con tu mascota. Envía perro al 787-235-6749. Y el primer participante lo es María del Carmen, María del Carmen. María, buenas noches. ¿Usted de qué pueblo viene? De Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Sí. ¡Ay, qué bueno! Yo también soy de Puerto Rico. Juan. ¿Ah, de San Juan? Mira, María. ¿Cómo se llama su perrito? Jogi. Jogi. Déjame ver a Jogi. Hola, Jogi. ¿Cómo estás, papi? Ay, Jogi. Mira. Ahí está chultado. Jogi, ven acá para que te vean. Jogi, ven acá. Después que no me hagas como Coco el otro día. Ah, ya lo hizo. Mira, él es Jogi. Y él es el número uno. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Voy para el número dos, que lo es por ahí. María Pagán. María, buenas noches. ¿De dónde usted es? Carolina. Carolina, ¿cómo se llama su perrito? Dino. Él se llama Dino. Mira, enséñalo por ahí para que lo vean. Mira qué lindo Dino. ¿Y él qué raza es? Chihuahua. Él es Chihuahua. Mira qué lindo. Él es el número dos. El número dos. Así que vota. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Y voy por aquí. Y pone Lizzie. Lizzie, ven y te voy. Pero si es un bebé. Mira, Feli. Mira, mira qué bebé. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses. Tres meses. ¿Y es Chihuahua? Sí. Chihuahua. ¿Y se porta bien? Sí, más o menos. Más o menos. Y él es el número tres. Vota por tu favorito. Telemundopr.com, bien facilito. Y voy por aquí con Vanessa. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? Aresivo. ¿Cómo se llama tu perro? Blue. ¿Él se llama Blue? Pero mira, mira, mira qué ojos más lindos tiene Blue. Él no muerde. Que no me muerde aquí en vivo. No, mi amor. Mira, mira, qué lindo. Mira, papi. Qué lindo. Mira, mira, mira. Qué lindo. Él es el número cuatro. Así que entra a Telemundopr.com y vota por tu favorito. Fuerte el aplauso para los más likeados. En este momento nos vamos con Dame Un Call. Dímelo, J.D. Herrera. Gracias a nuestros amigos de AT&T que no te confundan prometiéndote bombos y platillos. AT&T es la mejor red ahora con 5G Evolution. Cámbiate ya a AT&T. Oye, AT&T harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. Este bien, este... No, todavía no es, va. Dale para atrás. Mira, mis amigos, escuchen bien. Esto se llama Dame Un Call. En el momento que yo diga que se viren, la primera llamada que entre en ese momento se va a llevar 200 dólares. Mirense todo el mundo, mirense todo el mundo. Entró ahí, entró. No está, no está, no está. ¿Quién entró? ¿Quién entró? La primera llamada que entra se lleva... Míralo ahí, míralo ahí. Ponen speaker. Ponen speaker. Ok, ponen speaker. Vamos a ver. Hello. Hola. Buena, ¿con quién quiere hablar? Con Yanny. Mira, ¿quién tú eres? El hijo de Yanny. ¿Tú eres quién? El hijo de Yanny. El hijo. ¿Tú eres el hijo? ¿Tú eres el hijo? Se enganchó, mi amor, se enganchó. Espérate, voy, pues. ¿La tiene aquí? ¿La tiene aquí? Ponle en el altavoz. Hello. ¿Habla? Hello. Dime, Titi. Hello. Sí, te escucho, Titi. Hello. Titi, te escucho. Titi, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde tú eres, Titi? Sí, Ale. Sí, Ale. Mira, pero deja que Titi conteste. Mira, ¿tú conoces al chico que tengo aquí a mi derecha? Sí, Ale. ¿Y él se porta bien? Excelente. Pues, ¿sabes qué? Pues que por ti se llevó 200 dólares gracias a AT&T. AT&T la mejor red ahora con 5G Evolution. Gracias a AT&T. ¿Y a Titi también? Sí, Titi. Vamos a una pausa, Ando Puerto Rico. ¡Gala! Y ya ustedes fueron a su perrito favorito, ¿verdad? Voten por su perrito favorito el 1, 2, 3 o 4. Nosotros en telemundopr.com.